El 5 de mayo del Corriente, 67 trabajadores del autopartista Gestamp fueron despedidos. Los obreros repudiaron este hecho al que consideraron discriminatorio y sin causas justificadas. Ni el gobierno ni el sindicato, OSMATA, dieron respuestas a sus reclamos. En la última semana del conflicto, que lleva casi un mes, la demanda condujo a nueve trabajadores, a modo de protesta a instalarse durante más de cinco días en el puente grúa de la fábrica para lograr una respuesta. A continuación, el testimonio brindado por uno de los trabajadores despedidos. Hace más o menos dos meses y medio que estamos en esta lucha. Esta lucha se generó con unas suspensiones que para nosotros fueron discriminatorias, porque la empresa y nuestro gremio les mata. Nos tildaba de accionistas, de revoltosos, donde lo único que siempre quisimos es mejorar el nivel de trabajo nuestro, un ventilador y trabajar mejor. A raíz de todo esto nos suspendieron sin seguir la ley. Nunca respetaron la antigüedad de los compañeros. Nos suspendieron un mes. Nunca nos llegó una carta de documento, nada. Una falta de respeto, hubo gente que viene muy lejos. Cuando volvimos, obviamente no recibimos la carta de... de cómo se llama, el telegrama. Nos dejaron ingresar. Cuando ingresamos, nos dijeron que nosotros estábamos suspendidos nuevos. Reicimos un telegrama de despido con causa. O sea, que nosotros le cortamos el proceso a uno de los clientes más importantes, donde nunca fue así, porque nosotros no fuimos a los compañeros a sacarlo del puesto de trabajo, sino que los compañeros dejaron de trabajar hasta que no den una solución. Y bueno, decidimos después acampar acá en la puerta de la fábrica para ver si se solucionaba algo. Ellos dicen que somos unos cuentos loquitos, que lo único que buscamos es hacer quilombo. Donde a la gente de adentro le dicen que la policía está adentro es para cuidarlo de ellos, porque nosotros los queremos reprimir a los compañeros. Donde no es así, nunca faltamos el respeto a un compañero que está trabajando. Donde los compañeros de adentro nos mandan mensajes y nos escriben que cuando se sienten al comedor a comer, tienen un policía al lado. Donde han dado de comer a la policía y a los compañeros viajaron sin comida y los mandaban a la casa con un pevete. Seguimos todos los pasos legales que ha habido y por haber. Todos los ministerios, nadie nos entendía, ni nos escuchaba, ni nos daban una respuesta. Llevaba un momento que a los compañeros cuando ingresaron ya se les prohibía la comida. Que gracias al apoyo de la gente de afuera, vieron unas fundadoras de Plaza de Mayo, pudieron ingresarle la comida. Pero parece que les mata, no los quiere. Niega rotundamente que es un despido colectivo. Y bueno, se alineó con la fábrica. Nosotros no somos ni 67 loquitos, ni estamos alineados a ningún partido político, ni cobramos ningún sueldo, como ESMATA le está diciendo a la gente de adentro. Lo único que pedimos es un trabajo digno. Desde un principio los compañeros de adentro le dijeron que si por las cámaras de los ingresos de las dos plantas veían a algún compañero saludarlos o pararse, iban a ser los próximos despedidos. El apoyo de la gente de afuera es impresionante. Yo nunca pensé que iba a ser tan así. Hay gente que viene a las 6 de la tarde, se va a las 5 de la mañana y entra a su trabajo a las 6 de la tarde. Cuando sale su trabajo, se bañen y vuelven con nosotros. La seguimos peleando, la vamos a pelear hasta el final. Nunca vamos a bajar los brazos. Y queremos una respuesta. Al cierre de esta nota, sábado 31 de mayo, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria que no fue acatada por la empresa Gestamp. Al día 2 de junio, la misma aún mantiene sus puertas cerradas debido a un lockout patronal, dejando a los trabajadores sin respuesta. ¡Gracias!